En veinte siglos de cristianismo existen testigos vivos de Dios, cristianos que convencen, que irradian, que abren su ser de par en par a la gracia transformante. Testigos de Cristo. En este espacio estás invitado a contemplar su luz. Algunos son santos canonizados, otros cristianos como tú. Pero brillan como antorchas en medio de la oscuridad, y esta luz enfoca la belleza suprema del rostro del Salvador. Santo Tomás Moro. El ejemplo de los mártires, con sus luchas y heroísmos, ha dado siempre muchos frutos en las almas de los cristianos, como lo recordaba el Papa Pío XI, el 19 de mayo de 1935, con motivo de la canonización de Santo Tomás Moro. Si bien no todos somos llamados a derramar nuestra sangre en defensa de las leyes de Dios, sin embargo, sí que debemos todos, mediante el ejercicio de la negación evangélica, la mortificación cristiana de los sentidos y la búsqueda laboriosa de la virtud, ser mártires en deseo, para poder participar con ellos de la recompensa celestial. Tomás Moro nace en Londres el 6 de febrero de 1477. Recibe de sus padres una severa y cuidada educación, a la que responde dócilmente, mostrándose obediente y amable. Lo inscriben de muy joven en el Colegio de San Antonio de Londres. Siendo apenas adolescente, ingresa, a petición de su padre, en casa del Cardenal Muerton, al sobispo de Canterbury y canciller del Reino de Inglaterra, primer dignatario del Estado después del Rey, donde en las sesiones de entretenimiento consiguen cantar al prelado y a sus huéspedes con sus dotes de improvisación, que denotan un gran sentido de la observación. A los 14 años, Tomás parte para Oxford a seguir sus estudios. En aquella institución donde están los más destacados profesores, progresa rápidamente, especialmente en el conocimiento de las lenguas latinas y griega, lo que le facultará para la lectura de las obras de los padres de la iglesia en sus textos originales. Se dedica igualmente al estudio del francés, de la historia, de la geometría, de las matemáticas y de la música. Al cabo de algunos años, su padre, que es abogado, lo manda a llamar a Londres para que estudie Derecho, y en 1501, Tomás se convierte también en abogado. Durante cuatro años, se aloja con los cartujos de Londres, llevando una vida mitad religiosa, mitad laical, compartiendo habitualmente los ejercicios de los religiosos e iniciándose en la teología, por lo que durante toda su vida observará un gran celo por la oración y la penitencia. En su profesión de abogado, ajeno a toda idea de avaricia, consigue armonizar los derechos de la más estricta justicia con los de la caridad más amable. En 1504, a la edad de 27 años, es elegido diputado en el Parlamento. En aquel mismo año de 1504, contrae matrimonio con Jen Cole, joven de dulces y sencillas costumbres. De esa unión nacerán tres hijas, Margarita, Cecilia e Isabel, y un hijo, Juan. Tomás lleva una vida sencilla, es afable y le gusta hacer rabiar a los suyos, pero sin herirlos. El mismo año de su matrimonio, recibe en su domicilio a Erasmo de Rotterdam, religioso agustino, quizás el sabio más universal de su tiempo. Ambos comparten el mismo ideal de humanismo cristiano.